Yo quiero más de lo que piensas, más de lo que me doy cuenta Aunque en mis ojos solo veas indiferencia Si no vuestro cariño hacia ti es porque me cuesta Y sé que me arrepentiré el día en que te vayas Hace mucho ya que tiré la toalla Y oí mi cabeza loca, mis problemas Es un drama familiar esto de tener un hijo enfermo Y una gran puta de hacerlo, te lo aseguro Quiero que te mueras antes sin Oh, amigo, esa frase es buenarda No quiero que te mueras pobre y rica de ilusiones Porque si eso sucede te juro que atraco todos los bancos del mundo Y quemo los billetes en tu nombre Por el puto dinero que no te negó ser libres Porque las reglas que seguimos, ¿quién las pone? Toda la vida trabajando, ¿de qué coño sirve? Si luego el que nació rico va a vivir entre laureles Y mientras nosotros teniendo que poner el culo Hasta para apagar la tumba el puto día que nos muramos No me hables de justicia que ese chiste ya no me hace gracia Por desgracia no tengo un humor tan negro Y los años... No, 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 no Ah, amigo, no, no, no Pasan sin remordimientos Tan fríos como el corazón Está rápida A ver Está en 1.5 La sentía rápida Tendrás razón Y no sé por qué está en... Ah, por qué hoy miré un video en 1.5 Por el puto dinero que no te negó ser libres Porque las reglas que seguimos, ¿quién las pone? Toda la vida trabajando, ¿de qué coño sirve? Si luego el que nació rico va a vivir entre laureles Y mientras nosotros teniendo que poner el culo Hasta para apagar la tumba el puto día que nos muramos No me hables de justicia que ese chiste ya no me hace gracia Por desgracia no tengo un humor tan negro Y los años pasan sin remordimientos Tan fríos como el corazón que porto No voy a pedirle explicaciones al tiempo Ya me cansé de gritarle a sus oídos sordos Ya solo queda una esplanada de desesperanza Algún que otro recuerdo bueno O bueno Que no fue tan malo Cuando la inocencia de la infancia Aún conservaba 21 gramos Pero esa luz se apagó como un gran fan Ya no me cansé de gritarle a sus oídos sordos Ya no me quedan ilusiones que me mientan Aunque un obstinado ápice de intento de esperanza Aún siga aferrándose con fuerzas Reflexiono, bebo y lloro Cuando os vais de casa y me quedo solo Me quema por dentro analizar la vida Me duele saber lo que nos depara Y si al menos el terreno fuera favorable Si tuviera el derecho a avergonzarme De quejarme Me estaría dificultad en navegar Por tiempos fáciles Y no esta existencia plena de limitaciones Y no sé que más escribir Esta mierda la compuse ebrio Así que Ebrio encima Talmente Solitario Talmente O sea Lo digo de una forma que escribe como Dios mío Demasiado bien Su letra Hay muchas veces que su letra A mi me alrededor Representa O sea Porque creo que me identifico muchísimo con él Y es algo que de verdad Guau Para mi Es increíble Solitario Increíble